qué tal amigos bienvenidos a sk vivero el día de hoy vamos a aprovechar que ha aparecido un poquito el sol y ya me he quitado esta cosa que la verdad aquí en lima se hace bastante bastante frío y la humedad pero en fin el día de hoy ustedes ya saben vamos a continuar con este modelo de comunicación estilo podcast para que ustedes continúen realizando sus actividades mientras escuchan alguna historia en particular de su servidor bien el día de hoy voy a hablar acerca de una de las experiencias que me parece importantes si es que hablamos desde el punto de vista de difusión ok no voy a hablar tanto aunque probablemente tal vez sí un poco el tema personal qué me pareció cuál fue lo novenoso ok de aquella vez la cual tuve la oportunidad de aparecer por primera vez en la televisión peruana así que amigos sin más que decir bienvenidos a ver lo primero que les voy a tener que pinchar el globo como se dice de manera muy coloquial y de frente es que muchos nos imaginamos los sets de televisión la mayoría de ellos claro está grandes y por referirme grandes me refiero a no sé 50 metros cuadrados 70 metros cuadrados 80 90 metros cuadrados cuando en realidad la mayoría de ellos por no decir casi casi todos los por lo menos los que tuve la oportunidad de visitar y de ver en algún momento de mi vida estamos hablando de entre el promedio 25 30 40 metros cuadrados el más grande que he podido ver o visitar para exponer algún en este caso el tema de las plantas carnívoras orquillas etcétera etcétera estos sets lo que sí es bastante bastante iluminado si bien es cierto uno se imagina pues a las personas o por lo menos a las personas que aparecen en la tele lo que yo me imaginaba grandes personas excelentes humanos pues bien la mayoría de ellos lo son ok muchos de ellos personas bastante humildes en las cuales uno que es nuevo te ayudan a brindar esa confianza yo recuerdo mucho eso sí lo tengo hasta ahora bien presente la primera vez que aparecí justo fue en tv perú en el programa bien por casa 2014 creo que fue hace 10 años ya si no me falle la memoria tal vez un poquito más o menos no me acuerdo ahorita con detalle pero creo que fue por esa época esa primera vez que aparecí obviamente fui con nervios la llamada a la cual pues me invitaron fue me dijeron pierdo vas a tener una exposición de cinco minutos cinco minutos en televisión creo que todos sabemos que es bastante tiempo y más si es que no tienes conocimiento o no has estudiado la cajera de periodismo o algo comunicación o similar no como para que te puedas defender con tranquilidad así que bueno en cinco minutos dije me programé toda una exposición para cinco minutos llevé mis plantas pensando en exposición de cinco minutos me acuerdo que les puse hasta numeritos fue toda una locura una logística pensando en que el camarógrafo tome bien la planta o cuando yo diga a mí saben que esta es una sarraceña enfoque bien a la planta etcétera etcétera bueno fue así pensado la exposición en sí no duró cinco minutos fueron 17 minutos en televisión nacional en vivo lo cual le da pues un toquecito extra no lo mismo y eso sí he tenido la oportunidad de hacer la comparación de que te dan un reportaje en la cual grabas y te puedes equivocar y en edición lo corrigen ok eso fue me acuerdo para la para la banda del chino canal 5 canal 2 canal 9 creo que también ha aparecido canal 9 me parece bueno pero en el en tv perú si ha sido las apariciones que tenía oportunidad en vivo así que ese detallito en vivo siempre le da un toque de nerviosismo extra ahora como les comentaba cuán importante es el apoyo que uno puede recibir en ese momento ustedes se enteran de verdad ustedes entenderán ya veis que hasta me puedo equivocar y ya es normal que suceda en vivo con más razón por ejemplo de que en este caso óscar lópez era uno de los actores son actor se saben era uno de los como le llaman de los presentadores del programa ok tú te anuncian supongamos cinco o seis minutos antes pasas por maquillaje si todos pasamos por maquillaje así que di el hombre más hombre que sólo todos pasamos por maquillaje ya sea en mi caso en esos tiempos no un poco de base un poco de laca creo que le dicen al cabello uno que otro detallito más por ahí porque porque vas a estar con prácticamente 50 focos al frente tuyo porque tiene que salir bien nítida la imagen así que tienes que estar bien lo más presentable posible vamos a decir así la palabra más coloquial posible ok tú es llegas a eso después de haberte maquillado te tienes unos minutos antes en la pausa o en los comerciales vamos a decirlo así como de manera muy simple hablas con el encargado este con el presentador en este caso me recibió óscar y él en este caso tuvo en la deferencia de preguntarme la primera vez que sale es que eso que lo digo si allá mira pero cuando menos pienses vas a estar conversando únicamente con nosotros ni cuenta te vas a de las cámaras es lo primero que me dijo así que siéntete confianza trata de que simplemente vas a comentar un poco lo que nos lo que nos has traído para que tú entres en con tranquilidad y no te pongas muy nervioso esas palabritas que fueron claves en lo personal ok me ayudaron bastante en su momento o sea cuando ingresamos porque bueno cuando ingresé mejor dicho cuando ingresamos en vivo todos yo me acordé de eso efectivamente y de una u otra manera pues esos detallitos que te dicen te viene el nervio donde presentan aquí estaba con ahorita se me ha ido el nombre me voy a acordar el nombre de la presentadora en algún momento en algún momento no se preocupen pero cuando tienes unos buenos presentadores que poco a poco te van llevando te van ayudando tú ya simplemente te sueltas que yo traté de ser un poquito técnico tal vez o lo más formal posible en su momento pero bueno era parte de la metódica hacerlo un poquito gracioso un poquito pintoresco vamos a utilizar la palabra ok y resultó bastante bien bastante bonito bastante simpático fue una primera presentación 17 minutos señores créanme que yo cuando acá cuando acabé prácticamente exponer y dijeron corte o ya entramos a comerciales me habré tomado un litro de agua porque me quedé con la garganta seca si literalmente seca puede ser de los nervios de haber hablado tanto de haber compartido bastante con en este caso con los presentadores y fue muy interesante una experiencia muy grata entenderán nuevamente tal vez lo repita de que a nosotros por lo menos en la formación académica no es que te den un curso que te diga cómo es que debes de afrontar a no sé supongamos a un grupo mayoritario de mil y pico personas o mucho menos salir en la tele o en la radio que la radio es muy distinto y en otro podcast tal vez les comentaré cómo es que uno hace ese tipo de intervenciones o las veces que he podido estar en la radio comentando pero bueno volvamos al tema el hecho de haber podido haber logrado pasar sin ningún nervio esa primera experiencia fue muy agradable la verdad que sí muy agradable y ya después de la primera experiencia me acuerdo que la productora me comentó de que hay ha habido casos que es normal que supongamos me invitaron a mí y en el siguiente comercial entro en la siguiente pauta entro y las personas se quedan de nervios parados y atónitos y no ingresan pasa y aunque no lo crean es muy común que suceda eso porque no todos estamos en la capacidad pues de afrontar algo así no algunas personas que tal vez quieran pero no se atreven o aún al último momento pues les da un ataque de nervios muy fuerte que pues ya también hay que saber respetar así que eso es muy muy simpático y recuerdo que aparte de ello me dijo la productora que si es que podía venir a dictar otras cositas no en el en vivo total y es fue así que tuve también otras apariciones ahí en la televisión el programa bien por casa me llevé súper bien con los conductores trataba de hacerlo entre ameno y técnico entre ameno y no sé qué más decirlo este que se puede entender hacerlo lo más digerible posible ahí está esa sería la palabra y creo que funcionó en su momento pero 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 como todo pues es una moda es un momento y se es la tal vez la parte negativa de cuando hablamos o nos referimos a la televisión de que es un momento simplemente en algún momento tú estás famoso tú estás conocido y era interesante porque había personas que si bien es cierto era el canal del estado tv perú en el cual no importa el rating o no 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 les no es prioridad a diferencia tal vez otros comercial otros canales ok te reconocían en la calle o sea iba por alguno que otro lugar y nunca faltaba alguna persona que decía se acercaba de manera por lo menos por el tipo de personas que me ha tocado y hablar muy cortés muy educadamente y decían este disculpa tú eres peruari el que sale de perú que esto que el otro si bla bla me hacían preguntas la clásica pero bueno era parte de hasta no hace mucho recuerdo una de las experiencias últimas es como saben estoy llevando una maestría maestría de horticultura en la universidad agraria pues y había elecciones y son presenciales así que había que ir a votar no ya me voy hace rato que me quiero golpear con el micro pero bueno voy a tener que tener mucho cuidado hay que ir a votar y justos para buen para bien o para mal pues fui como que a las 11 12 del mediodía más o menos y en esas horas en esos momentos pues estaba lleno de alumnos pues por todos lados porque lo de posgrado votamos aquí al costado de los que estaban de zootecnia de la zeta a la w no sé bueno así que hay que buscar en ese lapso y por lo menos habrán sido cuatro personas las cuales me dijeron hola pierdo que esto que el otro yo te sigo del tiktok tú eres este pierdo el agrónomo así hola que esto que el otro a todos los he atendido muy muy agradable y es bonito y eso sí siempre tenganlo presente todos a uno lo pueden ver con no puede estar caminando con cierto rostro pero cuando ya te dicen te sigo del canal o te sigo de del no sé youtube del tiktok no se cambia rostro a la mayoría de personas porque nos alegra que nos reconozcan o que valoren ese trabajo que hacemos en mi caso pues de poner un poco la cámara de estar conversando de luego la edición publicarlo etcétera etcétera tiempo que tal vez lo podría invertir en otra cosa pero es bonito es agradable créame que si tiene la oportunidad de hacerlo a algún seguidor al perdón algún alguno de las personas los cuales ustedes siguen un youtuber tiktoker dependiendo claro está hay de todo yo lo sé muy bien hay niveles de educación los cuales hay que seguir pero si se les presenta la oportunidad de darle un saludo pues háganlo es muy muy bienvenido ok otro detalle más que les puedo comentar con respecto a la televisión es que bueno ya les dije del maquillaje el tamaño del set es más pequeño de lo que ustedes creen los conductores cumplen un rol importante y me recalco y ojalá que lo vea alguien del medio televisivo este podcast y a qué me refiero importante porque en mi momento pues oscar pues me dio la suficiente de confianza por lo menos me dijo las palabras adecuadas como para poder afrontar ese hecho yo no sé si todos los programas son así bueno espero que sí espero en el fondo que sí pero bueno es así son detallitos otro detalle que también hay que considerar cuando sí cuando salía me acuerdo les voy comentando el hecho del material y es una logística no es que digamos tú llegas con tu carro y te puedes estacionar en un lugar dentro del canal para que puedas llevar tu material cuando en mi caso recuerdo muy bien que yo llegaba después de chaclacayo aquí lava taxi efectivamente aquelando taxi desde allá hasta lima ahí me acompañaba enrique rey que uno de los fundadores del festival del tulipán y con él me apoyaba un poco a cargar las cosas a llevar al previo que es lo que me falta porque quieran o no siempre es importante tener un asistente atrás eso es algo muy importante y aunque no parezca no eso que parece pero cómo vas a tener existente es necesario hay veces que es siempre bueno en esos momentos la movilidad también considerar esos detalles los materiales es una clase cuando nosotros hablamos de exponer algo así sea supongamos vas a exponer tu plato anticucho tienes que prepararte tienes que preparar todo y si vas a enseñar no sea cómo preparar un lomo saltado tienes que llevar no sé el lomo picado la cebolla picada cómo se pica esto con lo otro cuánto la proporción esto con lo lo mismo era para el caso de mis plantas me acuerdo el caso de las orquídeas tuve que recogerlas prácticamente porque fuera un préstamo ok de un gran amigo de fernando por decirlo así y fue desde chorrillos bueno casi el límite chorrillo vamos decir chorrillos que hay hasta el canal y de vuelta recoger traerlas es una logística previa ahora algunos preguntarán pero quiero te pagan por estar en la televisión es muy válida la pregunta ok en lo personal yo no he tenido esa posibilidad de acceso a recibir un sueldo como tal como en la televisión porque era un medio de difusión muchas personas piensan que todos los que aparecen ahí en la televisión pues son son personas pues que reciben un sueldo o algún bono pues no lamentablemente no en mi caso era básicamente un tema de difusión me ayudó en su momento ok ayudó bastante al canal de youtube a conocerse un poquito más a dar cierto detalle a compartir información es que muchas personas más puedan conocer un poco el trabajo que uno realiza es básicamente eso fueron momentos muy interesantes apariciones y en lo personal si me preguntan pues pero cuál disfrutaba más de los reportajes o de la televisión en vivo yo les digo en vivo porque tiene ese airecito extra ese toque extra vamos a llamarlo así en cuanto al tema del nerviosismo no algunas personas les gustará algunas no pero siempre a mí me pareció más bonito en cuanto a los reportajes a ver aquí hay que poner la palabra de que todo es con edición ok uno puede estar explicando bien bonito simpático pero hay un filtro lo cual no sé por ejemplo recuerdo mucho cuando vino creo que era la batería el chino no me acuerdo ahorita el nombre de la señorita periodista que me entrevistó bueno su apellido sí me acuerdo camacho el nombre no también igual fue con silvana reate y también en ese tiempo estaba en te de perú te ve agro si no me falla la memoria ok ellos por ejemplo filmaban por partes muy similar a como si hiciéramos un vídeo en youtube ok y luego ya en edición había un filtro que tenía pues que hubieran grabado no sé dos horas tres horas pero lo tienen que resumir a dos tres minutos ya ese es un proceso muy distinto ahí si no sabes qué es lo que va a salir y eso que lo otro pero dentro de todo es una manera más de difundir una manera más de contribuir con propagar voy a decir esa palabra con aportar con nuevos conocimientos a las personas y fueron experiencias nuevamente muy gratas hoy en día pues no aparece con televisión por lo menos hace buen tiempito se extrañan si se extrañan esos momentos pero hay que recordar muchas cosas como les mencioné la televisión quieran o no es bastante ingrata porque simplemente ya pasados de moda y punto listo tuviste un momento ahora le toca otro luego otro y otro y otro y así va a continuar la cadena es interesante ese medio y gracias a ello pues es que yo pude continuar o mejor dicho por darle un poquito más de énfasis a mi canal de youtube el cual ustedes están apreciando están escuchando y están bueno en este caso el día de hoy estilo podcast enseñanzas finales que tal vez pueda yo tener con respecto a estas apariciones en la televisión yo me puedo quedar con el hecho de que a veces hay que atreverse a cosas en las cuales no nos han formado como ustedes saben pues soy ingeniero agrónomo de profesión no es que haya sido el más locuaz o el más hiperactivo durante la carrera ok sin embargo el hecho de tener una cámara enfrente me ayudó bastante no así como hoy en día que prácticamente estoy hablando desde hace no sé cuántos minutos y de una u otra manera puedo desenvolverme con cierta tranquilidad pero fue gracias a aceptar en su momento el reto de aparecer bajo esas cámaras y decir ok y ahora que sigue no qué más puedo yo enseñar qué más puedo aportar cómo puedo mejorar mi dicción cómo puedo aumentar tal vez mi vocabulario o tal vez se me ocurre transformar las palabras técnicas ok a palabras que sean más fáciles de entender esa enseñanza al fin y al cabo recordemos de que estoy hablando del tema educativo ya la televisión con farándulas es otro rubro ese es otro mundo que otra enseñanza puedo rescatar de esas apariciones en la tele pues de que todos tenemos un momento y eso a qué me refiero en algún momento puedes estar arriba ahí todos te conocen pero a los 23 días ya nadie que dejas de aparecer en la televisión o que no sé ya dejaste tu momento simplemente te olvidan y continúas con tu vida tranquilo o normal o dependiendo como la hayas decidido y eso puede suceder en muchos aspectos de la vida ok estoy seguro que más de una de las personas que me están escuchando que me están viendo tal vez algunos les ha pasado de que pues están en lo mejor de su vida en el mejor punto de profesional sobrados diríamos de manera muy coloquial tal vez petulantes ok y de un momento a otro cae todo y terminan mal no así que es así también es otra de las enseñanzas que me deja la televisión el hecho de que hay que saber comportarse y ser humildes en todo sentido en algún momento puedes estar arriba todos los medios se van a buscar todos los reportajes te van a querer conocer etcétera etcétera pero en el siguiente no estás ok así que esa es otra de las enseñanzas que también me deja pues en la aparición en la televisión peruana eso luego otro detalle que tal vez podamos mencionar es que definitivamente es un momento muy particular no todos aspiran a ello o no todos tienen la oportunidad de llegar sin embargo si se pueden buscar ahora claro me dirán pero pierdo yo me hago una tontería pero es con tiktok y listo salgo en la tele no o sea cosa que ha sucedido y hemos visto reportajes sin sentido pero eso es otro tema pero las oportunidades están no hay que saber captarlas y si se te presenta a ti alguna oportunidad y tienes un negocio no sé tienes algún alguna propuesta interesante acércate comunícalos hay todos los canales tienen un whatsapp o no sé algún messenger o algún medio de comunicación algún correo por último en la cual pues puedes comunicar tu información porque eso es algo también es muy cierto mucha información no sale porque no saben ok no sale no se difunde porque no saben que existe el periodista ok claro siempre y cuando sea del tema o que más o menos ustedes consideren que esa persona les puede ser de gran aporte a lo que ustedes están buscando bueno creo que ya me estoy extendiendo mucho en cuanto al tema del podcast del día de hoy espero que esas enseñanzas finales las cuales ha dejado desaparición también les sirve a ustedes el hecho de ser de que por ejemplo en un momento pueden estar ustedes en su mejor momento profesional y al día siguiente pues se caen pasas de gerente a no sé a auxiliar tienes que mantener el mismo perfil siempre eso es importante para todos los aspectos de la vida se cumple así que amigos ya adelantándoles que van a ver otros temas más interesantes o tan interesantes como el día de hoy que espero les sirvan los difundan déjenme en los comentarios esta vez pues no sé si han tenido alguna aparición en televisión o si se han hecho viral por algo vamos a utilizar esa palabra más moderna viral o si tal vez les gustaría difundir algún tema pues esperemos que este podcast este vídeo pues lleguen a los representantes en algún momento para que puedan difundirse como gustosamente queramos así que amigos sin más que decir nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad hasta la próxima